Así es, Pedro, desde las tres de la madrugada, el día de hoy, la Policía Nacional del Perú comenzó a ubicarse en diferentes puntos estratégicos y allanar muchas viviendas, exactamente cuatro, dijo el coronel Víctor Reboredo y el general José Zavala en horas de la tarde, viviendas que están ubicadas aquí en esta zona, como se conoce en el distrito del Porvenir, la Cruz Blanca. Zona que, por cierto, ha sido tomada por años por la organización criminal Los Pulpos y hoy se han intervenido estos inmuebles, se han allanado. Obviamente, según la policía, hay material, mucho material que se ha incautado entre artefactos explosivos. También hemos visto algunos recortes de periódicos y algunos periódicos que estaban completos con las informaciones que los mismos delincuentes hacían aquí en Trujillo. Con todas sus fechorías, ellos lo que hacían era recolectar los periódicos y, asimismo, pues, según lo que también podemos apreciar en las imágenes desde muy temprano, porque nosotros estuvimos, pues, informando desde la mañana hasta en horas de la tarde, porque esto culminó con las declaraciones del general José Zavala Chumbiauca. En la mañana brindó declaraciones el coronel Víctor Reboredo y, por la tarde, el jefe de la tercera macro región policial de la Libertad, José Zavala, informó que, efectivamente, estaban dos mujeres implicadas, dos mujeres vinculadas a esta organización criminal, Los Pulpos, han sido detenidas. Una de ellas, pues, sería la tía de alias Johnson. Actualmente, Johnson es el presunto cabecilla de esta organización criminal, Los Pulpos, que no solo opera aquí en el país, sino ahora ya vemos también en el extranjero. Pero lo importante es que la policía, hoy en horas de la tarde, incluso hace poco, el general José Zavala también manifestaba que están dando un duro golpe a la criminalidad aquí en la ciudad de Trujillo. Recordando un poco que estamos todavía dentro de un estado de emergencia y donde las autoridades, pues, ya sobre todo el gobernador regional de la Libertad, ha mencionado que van a solicitar la ampliación de esta declaratoria de estado de emergencia. Se han hecho algunos cambios también respecto con el centro penitenciario El Milagro, que, por cierto, ya se ha confirmado. El cambio del director de este establecimiento y la solicitud también de la población es que la Policía Nacional del Perú sea constante en esta zona, que hoy se ha visto un fuerte contingente policial en la zona, repito, conocida como la Cruz Blanca. Por cierto, Pedro, comentarte rápido que cerca a este lugar también hay otra zona conocida como la Cruz Verde, que lideran también en esta zona otra organización criminal. Por cierto, en los últimos días se han visto hechos de sangre aquí en la ciudad de Trujillo debido a que, bueno, estas dos organizaciones criminales querían tomar el poder en el Distrito del Porvenir y en todo Trujillo. Hoy, además de todo esto, también hemos visto que la policía ha incautado un arma de fuego, una agenda, donde, al parecer, según el jefe de la macrorregión policial La Libertad, tendría los números telefónicos de las víctimas de extorsión y los nombres también dentro de ellos, incluso el coronel Víctor Reboredo, quien también hace poco había asegurado que querían matarlo, sobre todo este conocido Johnson, el cabecilla de esta organización criminal, pues habría dado una cifra ya para que puedan acabar con el coronel Víctor Reboredo. Y hoy, en una de las agendas, así como ustedes ven en las imágenes, también está el nombre de Reboredo y la suma de 80 mil soles. Bueno, eso es lo que se ha encontrado al interior de uno de los inmuebles, que además, Pedro, la verdad, déjame decirte que el objetivo de la policía al inicio habría sido tres inmuebles. Sin embargo, estas viviendas colindan o tienen prácticamente conexión con otros inmuebles de cuatro pisos, de quinto pisos. Aquí es donde, supuestamente, esta organización criminal utilizaba para esconder todos sus materiales, dentro de ellos artefactos explosivos, armas de fuego, los números de sus víctimas, y bueno, lo que ha sorprendido a todos, incluso hasta la misma policía, es lo que han encontrado en la parte posterior de estos inmuebles que han sido allanados. Hoy, es que en esta zona donde, aparentemente, sería una losa deportiva, que conocida por los vecinos es la losa de la cruz, han encontrado, Pedro, aquí, un mausoleo, con la fotografía de él conocido como Fader. Fader sería el patriarca de esta organización criminal, denominada Los Pulpos, y él, bueno, sabemos que estuvo purgando condena aquí en el centro penitenciario, en Milagro, pero en el 2020, bueno, él falleció a través de estos síntomas de COVID. Anabel, entonces, que era casi como un centro de culto, el casico al Fader, allí en ese lugar. Sería el abuelo de alias Johnson. Claro, casi como un centro, para tener un mausoleo dentro, hay que entender que entonces lo hacían casi como un centro de culto a este criminal. Pero imagínate, Pedro, que donde estaba este mausoleo, que es una, dentro de este, de este pequeño pampón, una pequeña losa deportiva, dentro de la zona conocida como la Cruz Blanca, además, se hacían los bailes en fin de semana, se veían fiestas organizadas por el clan familiar, y hoy la policía, también, junto a algunos canes, han tratado de encontrar, localizar todo material incautado que ha estado escondido debajo de toda esta arena y cajas de cerveza a un costado, cerca al mausoleo, donde estaba la fotografía del conocido Fader, del abuelo de alias Johnson Pulpo, y esto es lo que a la policía, pues, les ha sorprendido. Pero bueno, los vecinos no les ha sorprendido mucho, porque ellos ya sabían, ¿no?, qué es lo que sucedía en esta zona. Lo que sí, lo que sí han aplaudido muchos de los trujillanos es que aquí en la Cruz Blanca, la policía hoy verdaderamente se ha visto un operativo y se ha visto que los agentes policiales, tanto del Grupo Greco, Fuerzas Especiales, Dinoes, Grupo Terna, han estado, incluso, Probe también por ahí veíamos que estaba apoyando, han estado en diferentes puntos estratégicos hasta horas de la tarde. Ha sido un operativo que inició desde, repito, las 3 de la madrugada y ha culminado, Pedro, en realidad, hasta pasado las 4 o 5 de la tarde, pero ahí no finalizó todo porque posteriormente nosotros nos dirigimos hasta la macro región policial de la Libertad, porque el general José Zavala iba a dar más detalles, pero aún en esta zona, en la Cruz Blanca del Distrito del Porvenir, se quedó un fuerte contingente policial. Obviamente, veíamos también algunos familiares o personas allegadas a esta red delictiva que estaban intentando acercarse o ingresar a las viviendas que habían sido allanadas, lo cual no se le ha permitido durante la mañana y la tarde también. Sin embargo, bueno, hasta el momento se sabe que el policía todavía está brindando mayor información. Lo que sí, bueno, no podemos dejar de describir, Pedro, es lo que se ha encontrado cerca, bueno, a estas casas, a estas viviendas que han sido allanadas. El objetivo primero eran tres. Sin embargo, hoy el general José Zavala, finalmente en sus últimas declaraciones, aseguró que fueron cuatro los inmuebles que allanaron y donde han encontrado todo este material. Y las dos personas detenidas, que son dos mujeres, pues serían personas quienes habrían estado al cuidado de todo este material, tanto de las agendas, de los artefactos explosivos, de las municiones y armas que se han encontrado hoy en este operativo en la Cruz Blanca, en el Distrito del Porvenir, Pedro.